Después de recién estrenar o formatear tu sistema operativo Windows, todo va de maravilla. Bueno, esto lo hace durante algún tiempo, por lo general el sistema operativo Windows comienza a ralentizarse después de un cierto número de usos. Si usas tu computadora diariamente, al cabo de un mes, ya tu sistema debe tener al menos un par de virus colados, que ni el mejor de los antivirus va a poder detectar. No siempre es así, pero suele pasar. Pero no siempre la lentitud de nuestra computadora va a ser debido a virus ni nada por el estilo. Claro, en el caso que no esté infectada o haya ruidos en nuestro disco duro. Cada vez que usamos nuestra computadora diariamente, se almacenan archivos que realizan operaciones momentáneas, que después quedan allí almacenados ocupando mucho espacio, en una carpeta llamada archivos temporales. Lo peor de todo es que esos archivos, especialmente los ejecutables, sí pueden contener virus esperando ser activado. Si el archivo infectado no es removido correctamente por el antivirus, puede permanecer en nuestra computadora días o hasta meses. Es recomendable eliminar periódicamente estos archivos temporales, para que no cause problemas en la reproducción de videos de nuestras plataformas favoritas como Facebook o YouTube. Además de provocar congelamiento de programas cuando hacemos alguna tarea. En este video lo que vamos a hacer es eliminar todo ese basurero que le añade una carga extra a la memoria de nuestro computador. Podemos hacerlo con la ayuda de programas o bien sin ellos. Y te voy a explicar de las dos formas. Pero antes te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos como este. En la forma manual vamos a la barra de la lupa y escribiremos ejecutar. Una vez en la ventana que nos va a aparecer escribiremos porcentaje, temp, porcentaje. Esto nos va a abrir la carpeta donde se encuentran alojados todos estos archivos temporales. Podemos eliminarlos sombreándolos y presionando la tecla suprimir o clic derecho eliminar. Algunos no van a dejarse borrar. La razón de esto es que están siendo utilizados y lo mejor es dejarlos allí para una próxima limpieza. Este procedimiento no va a borrar nada importante, ni tus fotos, ni tu música o demás archivos. Como dije antes es solo basura acumulada durante semanas o meses. Ahora la manera automática. Lo haremos utilizando algún programa de restauración del sistema. Puede ser Glary Utilities que ya lo hemos utilizado en otros videos y CalcCleaner que es fácil de hacer de una manera muy intuitiva. Un segundo procedimiento para acelerar nuestra computadora será disfragmentar el disco duro. Cuando un disco duro se fragmenta es similar a cuando nos ponen a armar un rompecabezas en tiempo récord. Tenemos que buscar cada pieza en algún lugar de la caja. Y eso toma tiempo. Lo mismo le sucede a nuestra computadora. Cuando le mandas a hacer una tarea y hacer abrir un programa o algún archivo, tiene que buscar cada parte de ese en todo el disco duro hasta ejecutarlo. Y esto toma tiempo. Y es allí donde notamos la lentitud al iniciar algún programa. Bueno y como solucionamos esto? Vamos a ejecutar el desfragmentador de disco duro y este se encuentra haciendo clic derecho sobre el disco duro que queremos optimizar. En el menú que nos muestra nos dirigimos a herramientas y hacemos clic sobre el botón analizar. Para que haga un escaneo de la unidad y luego en optimizar. Este empezará a reorganizar los archivos que estén dispersos o fragmentados hasta colocarlos en su lugar correcto. Esperamos hasta que llegue al 100% Este análisis lo podemos programar diariamente, semanal o mensual. Elegimos la unidad deseada y aceptamos. Haciendo esto seguramente tu computadora va a quedar como nueva o al menos como cuando te instalaron en Windows por primera vez. Espero que sea de mucha utilidad. Comparte este vídeo con tus amigos y nos vemos en el siguiente.